Recorrer el cantón de corredores en la frontera sur de nuestro país no solamente implica sus calles y comunidades. Recorrer el cantón de corredores en la frontera sur de nuestro país. Recorrer el cantón de corredores en la frontera sur de nuestro país. Y hay una extensa zona montañosa por la que los oficiales de la fuerza pública deben patrullar. El terreno no es nada fácil, pero la entrega por servir al país hace más llevadera las horas que dedican en cada operativo. Es así como han ubicado a 162 personas extranjeras en condición migratoria irregular cuando intentaban evadir a las autoridades. El dato es de abril hasta el 20 de julio de este año. En el mes de abril, los oficiales detuvieron a dos extranjeros. 36 más en mayo. Junio llegó a 77 personas extranjeras. Y al 20 de julio ya registraban 37 extranjeros. Ante esto y con todas las medidas de protección debido a la COVID-19, los oficiales los detienen y entregan a la Policía Profesional de Migración. Previa coordinación para su inmediato rechazo. En la zona fronteriza hemos estado haciendo recorridos preventivos a nivel del cantón de corredores y otros sectores. Eso significa que para prevenir tanto el ingreso de inmigrantes hacia el sector nuestro, de distintas nacionalidades, por algunas rutas y accesos, tanto de montaña como también en rutas que son transitadas por los vehículos. Durante estos días hemos logrado la detención de varios indocumentados, inclusive en estatus irregular. La Fuerza Pública indica que los operativos seguirán haciéndose para que de esta manera generen seguridad a los habitantes y velando por el estricto cumplimiento de la salud.